¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la hora virtual una y nueva. A continuación vamos a desarrollar algunos ejercicios del curso de trigonometría grado segundo año secundaria, tema identidades auxiliares 1. Un tema súper sencillo, súper fácil, ¿ok? Comencemos, dice demostrar la expresión que se muestra aquí, ¿bien? Entonces, a ver, ¿qué decimos? Vamos a copiar tal como está ahí el ejercicio, 1 menos seno de x a la 6 menos coseno de x a la 6, esto sería igual a 3 veces seno de x al cuadrado por coseno de x elevado al cuadrado, ¿muy bien? A ver, aquí vamos a factorizar el signo negativo, ¿está bien? Si factorizamos el signo negativo, a ver, vamos a ver qué nos queda. Decimos entonces, 1 menos, sería aquí seno de x a la 6 menos coseno de x a la 6, o perdón, más, todo esto sería igual a 3 veces seno de x al cuadrado por coseno de x elevado al cuadrado, ¿bien? A ver, seguimos operando entonces. Muy bien, toda esta expresión, fíjense, seno de x al cuadrado más coseno de x al cuadrado, conocemos, ¿cierto? Sería 1 menos, sería, a ver, vamos a ver, esto sería, toda esta expresión, seno de x a la 6 más coseno de la 6 sería, en este caso, 1 menos 3 veces seno de x elevado al cuadrado por coseno de x elevado al cuadrado, ¿bien? Todo esto es igual a 3 veces seno de x al cuadrado por coseno de x al cuadrado, ¿bien? Estamos demostrando esta igualdad, ¿bien? Entonces, aquí, ¿qué más? ¿qué más sigue? Vamos a ver aquí, 1 menos, ojo, menos por más es menos 1, menos con menos es más 3 veces seno de x al cuadrado por coseno de x elevado al cuadrado. Todo esto será igual a 3 veces seno de x al cuadrado por coseno de x elevado al cuadrado, ¿bien? Entonces, vemos, vemos aquí que se eliminan el 1, ¿cierto? Y fíjense, esta igualdad ya está demostrando. Mira, ¿bien? Decimos entonces 3 veces seno de x al cuadrado por coseno de x elevado al cuadrado, todo esto será igual a 3 veces seno de x al cuadrado por coseno de x elevado al cuadrado, ¿bien? Hemos demostrado esa igualdad de esa manera. Eso sería la demostración. Ok, pasamos a la pregunta 6. Dice así, simplifica la expresión que vemos aquí, ¿bien? Solución. Decimos entonces, a ver, si es igual, ¿ok? A ver, factorizamos seno de x, ¿está bien? Decimos aquí, factorizando seno de x al cuadrado. Ok. Si factorizo seno de x al cuadrado, me va a quedar 1 aquí. A este lado me va a quedar seno de x al cuadrado, ¿está bien? Muy bien. Abajo factorizamos coseno de x. Si factorizamos coseno de x, nos quedará de la siguiente manera, mira, ¿eh? Al cuadrado, coseno de x al cuadrado estamos factorizando, 1, y aquí sería en este caso coseno de x elevado al cuadrado, ¿bien? Ok. Y seguimos operando, mirá. Seguimos operando. C es igual, colocamos ahí seno de x al cuadrado, sobre coseno de x elevado al cuadrado, ¿bien? A ver, 1 menos seno de x, ¿sabemos cuánto es, sí o no? Sabemos cuánto es. Sería coseno de x al cuadrado, ¿cierto? Coseno de x al cuadrado. Y 1 menos coseno de x al cuadrado es seno de x elevado al cuadrado. Muy bien. ¿Y qué se va? Se va seno de x, seno de x se va, ¿cierto? Coseno de x, coseno de x se va. Y finalmente, nos queda solamente 1, ¿cierto? Muy bien. La respuesta, 1. Y, bueno, ahí termina la pregunta 6, o el desarrollo de la pregunta 6. ¿Bien? C es igual a la unidad. Bien, vamos con la pregunta 8. Dice, simplifica la expresión que vemos aquí, mira. L es igual a seno a la cuarta de x, más coseno a la cuarta, ¿sí? Más 3, en este caso dividido entre seno de x a la sexta, más coseno a la sexta, más 5. Bien. Desarrollemos, desarrollemos, señores. L va a ser igual, a ver, seno a la cuarta, más coseno a la cuarta, va a ser igual a 1 menos 2 veces seno de x al cuadrado, por coseno de x elevado al cuadrado. ¿Bien? Muy bien. ¿Más cuánto? En este caso sería más 3. ¿Bien? Ok. Y abajo me sale, me queda, transformando, seno a la sexta, más coseno a la sexta. ¿Dónde está? A ver, creo que hemos transformado aquí. Seno a la sexta más coseno a la sexta es 1 menos 3 veces, ¿cierto? Entonces aquí sería 1 menos 3 veces seno de x al cuadrado por coseno de x elevado al cuadrado, más 5. Muy bien. Sigamos operando eso. Sigamos operando. L va a ser igual, a ver, aquí 3 más 1 es 4 menos 2 veces seno de x, ¿ok? Seno de x al cuadrado por coseno de x elevado al cuadrado, ¿bien? Ok. Abajo, fíjate, 5 más 1 es 6, ¿qué más? Menos 3 veces seno de x al cuadrado, ¿ok? Por coseno de x elevado al cuadrado, ¿correcto? Muy bien. Y ahí, ¿qué vamos a factorizar? Factorizamos, a ver, arriba factorizamos 2. ¿Está bien? Arriba factorizamos 2. Y abajo factorizamos 3. Muy bien. Y nos va a quedar de la siguiente manera, mira. L va a ser igual. Si factorizamos 2 arriba, ¿bien? Me va a quedar aquí 2 menos esta expresión, ¿cierto? Seno de x al cuadrado por coseno de x elevado al cuadrado. ¿Bien? Y abajo factorizamos 3. Me va a quedar, si factorizo 3, aquí me queda 2 menos seno de x al cuadrado por coseno de x elevado al cuadrado. ¿Bien? Entonces, vemos que se cancela toda esta expresión, mira, ¿eh? Se cancela. Bien. Entonces, ¿qué me queda? Solamente me quedan 2 tercios, ¿bien? Eso es la respuesta de la pregunta número 8. Ok, vamos a la pregunta 10. Dice, simplifica esta expresión, mira, ¿ve? A ver, lo que vamos a hacer es aplicar aspa simple nada más. Aspa simple, ¿sí? A ver, 1 por todo esto sería cosecante, ¿sí? Cosecante de qué? De x más cotangente de x, ¿está bien? Menos, ojo, menos 1 por todo esto sería cosecante de x, menos con menos se vuelve más cotangente de x. Ok, ya abajo me va a quedar diferencia de cuadrado, ¿cierto? Mira, cosecante de x menos cotangente, cosecante más cotangente. Y eso será igual a cosecante de x al cuadrado menos cotangente de x elevado al cuadrado. ¿Bien? Y operamos ahí. A ver, l será igual a... A ver, señores. Veo que aquí cosecante y cosecante se va, ¿sí o no? ¿Ven? Cotangente más cotangente es dos veces cotangente de x. Muy bien. Y este cosecante lo vamos a colocar, o este cosecante es igual a 1 más cotangente de x elevado al cuadrado, ¿cierto? Menos cotangente de x al cuadrado. ¿Bien? ¿Qué se cancela? Mira, se cancela cotangente. ¿Y qué me queda? Solamente, en este caso me quedan dos cotangentes, ¿cierto? Dos cotangentes de x. Y eso sería la respuesta de la pregunta número 10. Y así termina el desarrollo. No, dueño. Y así termina.